Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento esperado, la llamada loca por 3 mil dólares. Tengo el teléfono ready, Pepe, estamos listos allá. Ahora presenta, vamos a llamar un 787 y un 939. Si se sabe la clave que di al principio del programa, le vamos a dar 3 mil dólares. Vámonos, Pepe. Buena suerte. Yo siento, Alex, que hoy se va. Pepe, que uno de los oficiales ponga el número cualquiera, el que él quiera. De los oficiales, de los muchachos, el que quieran. Mis amigos que me preguntan, ¿pueden poner el doble? ¿Cuántas veces quiere el dos? ¿Cuántas veces quiere el uno? Se puede repetir el cero, se puede repetir el seis, se puede repetir el siete, lo que ustedes quieran. El número, cuidado. Sí, obviamente. Yo estoy seguro que hoy se va. Hoy se va. Son 3 mil dólares. 3 mil dólares. Y me lo han dicho tanto en los diferentes sitios que me paro, que se va. Yo creo que hoy se va. Y ahí está certificado por oficiales de la policía, así que... Estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley, ahí. Vamos a ver, estamos protegidos. Uf, se ve lindo. Vámonos. Se ve lindo. Verifica, a ver. Ya estamos ready. Tengo tono. 7, 8, 7. Comenzamos con los 7, 8, 7. 3 mil dólares. Extensión en todos los hogares de Puerto Rico. Hoy se va. Se fue. Se está sobrando. Yo se lo dije. Hoy se va. Hoy se van. Hoy se van. Ya está sudando, Adolfo. 3 mil dólares. Se lo dije. Está bueno el teléfono. Sí. Ay. Se van. Ay. Cógelo. Contesta. Ay. Cógelo. Sí. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Hola. Le habla Alex de Puerto Rico Gana. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Sí. Le habla Alex y Jay de Puerto Rico Gana. ¿Cómo está? Estoy bien. Mira. ¿Usted sabe la clave de hoy? No la sé. Dios mío. Chica, no. No. ¿Cuál es su nombre? Gregoria de Culebra. ¿De Culebra? Sí. Gregoria. Le envío un beso, un abrazo de acá. Yo siempre apuntaba la clave y no la apunté. Ay, padre. Gregoria, ¿de qué área de Culebra es usted? De la barriada clan de Culebra. Muy bien. Oye, Gregoria. De la barriada clan de Culebra. ¿La qué? De la barriada clan. Oye, doña Gregoria. Sí, dígame. Usted sabe que usted vive en un paraíso, ¿verdad? Culebra es el paraíso de nosotros. Sí, con usted, padre. Doña Gregoria. Mira, yo siempre apuntaba la clave, pero no estaban para mí. Gregoria. ¿Y con quién está en su casita? Sí, dígame. Con mi nieto. ¿Cómo se llama él? ¿Vamos a saludarlo? Azael, Azael. ¿Azael? Sí, Azael. Azael. Mire, y si yo voy para Culebra, ¿cuál es la playa más bonita que yo puedo ir a visitar? Pues la playa más bonita, le voy a decir que es Flamenco, Culebra. ¿Flamenco? Flamenco, la playa de Flamenco. Muy bien. Gregoria. Dígame. Lo siento mucho, pero eran 3,000 pesos, Gregoria. No pudo ser, mi amor. Dios te bendiga, Gregoria. Cuando vaya allá a Culebra, que vamos a hacer una actividad allá. Estamos cuadrando para ir a hacer una actividad. Me encantaría conocerla. ¿Está bien, Gregoria? Yo siempre apuntaba la clave y no la apunté. Ay, no pudo ser, Gregoria. Dios la bendiga. Y Dios bendiga a toda mi gente de Culebra y Vieques. Gracias, Gregoria. Nos vemos. Bye. Bye. Dios mío, qué tristeza. Y mira dónde cayó en Culebra. Qué tristeza. Adolfo, para Culebra. Y ella siempre apunta la clave. Ve que le tengo que decir que siempre tiene que apuntar la clave. Adolfo. No pudo ser hoy, pero mañana yo sigo con la clave. Pero ahora yo estoy listo, preparado. Señoras y señores, nos vamos con el carrito de compra de Selecto. Mira, pasa por Selecto y llévate todas esas meriendas nutritivas para los niños que regresan a la escuela. Allí encontrarás una gran variedad de frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener a los chicos alimentados y de manera saludable. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos, Easy Shop, tu carrito online que te lleva la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Selectos. Oye, más artículos al mejor precio. 100% de aquí y es 100% boricua. Oye, vaya el micrófono. Eida, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién vienes hoy? Con la Liga Atlética Policiaca de Carolina. Ah, que viene la Liga Atlética. Míralos ahí los muchachos. La Liga Atlética Policiaca. Muy bien. ¿Y usted es madre o trabaja junto a la Liga Atlética? Yo soy del Consejo de la Liga. Muy bien. De residencia Roberto Clemente. Ok. ¿Y qué día se reúnen? Este, nos reunimos una vez a la semana. Ok. Este, y tenemos una, estamos con la comunidad, con los niños. Perfecto. Este. ¿Los ayudan con sus valores en la Liga? Sí, es muy bueno. Este, aparte de que ellos tienen unos principios de conducta, porque mira a los niños. Claro que sí. Este, tienen un montón de valores, muchas cosas buenas para ellos. Perfecto. Oye, vamos para la compra. Yo quiero que usted, mire. Primero que todo, eche para adelante y para atrás el carrito, mi amiga. Yo necesito que ese carrito empújela y que caiga exactamente aquí. Ni más para allá ni más para acá. Quede exactamente en el mismo centro del logo de Puerto Rico Ogana. ¿Preparada? A la cuenta de tres, a la una. A la cuenta de tres, a la dos. A la cuenta de tres. Vámonos. Duro, 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 duro. Y, 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 y. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo ganó! ¡Perfecto! ¡Se lo ganó! ¡Se lo llevó! Te llevaste la compra Felicidades Y a toda la policía de Puerto Rico Feliz día de la semana de la policía Gracias por su servicio Voy a una pausa, vengo ya, quédate ahí Este Puerto Rico gana Oye, no se lo llevaron, bendito Lo próximo a la puerta es el dinero